Hola, soy Maragito Lucas. Me estoy obviamente muy contento, porque siento que venimos aquí. La repercusión de la gente es muy buena. Tenemos muchos conocidos, muchos amigos, así que... Yo voy a 30 de septiembre, la fue muy bueno. Venimos... ¿De dónde venimos? Estos lados. Bueno, venimos este año de la muerte. Marcado muy fuerte. Hemos estado aquí en Ensenada, hemos estado en Tijuana, venimos de Estados Unidos también. De aquí nos vamos a Acapulco, vamos a estar en Zacatecas, vamos a estar en Guadalajara, en las fiestas de octubre, vamos a estar con Morelos. Entonces, en La Paz vamos a estar en Ecuador, en Guayaquil, justamente. Así que bueno, tenemos una fila bastante extensa, que se sigue sumando conciertos a lo largo de las clases. Pero ahora, bueno, estamos aquí justamente para que la gente nos acompañe el 30 de septiembre.